Ante los recientes incendios que se han registrado en la zona sur de la capital guanajuatense, ha sido la Secretaría de Seguridad Ciudadanas y como los cuerpos de emergencia quienes han atendido los siniestros. Por su parte, el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña comunicó que a excepción de lo ocurrido en el relleno sanitario, el resto de los incendios se podría decir que sí han sido provocados. En declaraciones para el periódico Correo, el presidente municipal refirió que si bien parte de la población considera que si un cerro se incendia, esto generará que sea más frondoso en la época de lluvia, dicha creencia es totalmente falsa. Por el contrario, más allá de generar beneficios, se incrementa el riesgo para quienes atienden al rescate de la zona, así como también representa peligro en materia medioambiental. El 11 de mayo, Navarro Saldaña confirmó un reporte de incendio en la colonia Civitas, donde al menos dos personas resultaron lesionadas con quemaduras de segundo grado. En dicha publicación, afirmó que las investigaciones ya estaban en marcha, además de que enfatizó que no era casualidad que el día anterior también se presentaran incendios en el Zangarro y Puentecillas. Derivado de los incendios que se han atendido en la capital guanajuatense, el servidor público señaló que se requiere estar atentos y denunciar de forma oportuna para evitar una fatalidad. Por otro lado, del incendio en el relleno sanitario, el ya mencionado comentó que ya se había concretado un encuentro con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. El primer edil explicó que también se dio órdenes a Protección Civil y Obra Pública para que continúen elaborando el informe correspondiente, además de que darán seguimiento a temas de salud de los elementos que acudieron a combatir el incendio, a quienes Navarro Saldaña les reconoció como héroes por su labor. Informó para Canal 13 Camila Islas.